Inaugura alcalde paraiseño diplomado del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Paraíso, Tabasco, a 28 de julio de 2013. Respaldando el compromiso contraído con los tres órganos de gobierno, de ofrecer a la ciudadanía un mejor sistema de impartición de justicia, así como brindar mayor preparación a los elementos policiales. El presidente municipal profesor Jorge Alberto Carrillo Jiménez, acompañado del secretario de Seguridad Pública en el Estado General de División Retirado, Audomaro Zapata Martínez y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Jorge Pliego Solís, inauguró el diplomado denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. En su mensaje, el edil destacó que en Paraíso se trabaja de manera permanente para ofrecer a la ciudadanía mayores condiciones de desarrollo, así como posicionarlo en el mapa turístico a nivel nacional e internacional, por ello, se capacita de manera constante a los miembros del destacamento de seguridad pública y tránsito, garantizando una atención responsable y respetuosa para los visitantes locales y foráneos. Asimismo, reconoció el esfuerzo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realiza donde todos los actores que conforman un Estado democrático de derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso. Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Jorge Pliego Solís, recalcó, gracias al trabajo del alcalde en Paraíso, hoy respira un ambiente de tranquilidad y eso se confirma con la llegada de capital extranjero, confirmando que Paraíso es el municipio más seguro de la región.